Allá lejos, un día en el campo allá, me encontré un sauce llorón. Él me detuvo y me dijo así, nunca dejes de cantar. Allá lejos, un día en el campo allá, me encontré un río azul. Él me detuvo y me dijo así, nunca dejes de bailar. Porque si quieres vivir contento, tu vida compartirla, debes tomarla como va. Porque si quieres vivir contento, tu vida compartirla, debes tomarla como va. Allá lejos, un día en el campo allá, me encontré un gran volcán. Él me detuvo y me dijo así, nunca dejes de reír. Allá lejos, un día en el campo allá, me encontré un rosal sin flor. Allá lejos, un día en el campo allá, me encontré un río azul. Allá lejos, un día en el campo allá, me encontré un río azul. Allá lejos, un día en el campo allá, me encontré un río azul. ¡Gracias!